Lentamente el starting game se pone en marcha para ir indicando el camino a estos participantes animadores de esta tercera carrera. Vengadores de Lirio Bat, Gran Monarca, Vital, Víjimo Saltano, Orleán, Tigrón y Gacúmbi, Nicosia. Once participantes en perfecto orden se dirigen al rumbo, bandera roja en alto. Poco metros, largar a la tercera carrera, premio 3 con manchi. Dale por el grupo de los participantes, trato de asimilio de la ciudad. Por un lado el primero de la punta de los disparos de Lirio Bat, en la segunda lugar de Lirio Bat, en la cuarta ubicación de la vanguardia. Los participantes estamos en contacto con el podo. Marca y son el rumbo de la capa conciencia hacia los primeros metros, el ejemplar Vengador con complicaciones de Lirio. Los siguientes que estamos en contacto con Lirio Bat, el primer podo en la vanguardia, lo viene haciendo Vengador. En la segunda ubicación de Lirio Bat, en la tercera se vean, en la cuarta colocación lo viene haciendo Vengador. En la quinta lo hace el ejemplar Gran Monarca, más adentro de Lirio, más atrás lo hace ganando colocaciones Bat. Los siguientes que van a tomar contacto con los últimos mil metros de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo Vengador. En la segunda colocación hace Sebrón, en la tercera lo viene haciendo Vengador. En la cuarta gana posiciones por el adentro de la pista de Lirio. Más atrás lo viene haciendo Bat a su costado de Orleán. Gana colocaciones que está al tono. Por dentro hace Gran Monarca. Muy agrupados los siguientes pares. Van a tomar contacto con el último codo. Surve la delantera, lo hace Vengador. Viene ganando Terreni por el adentro de la pista de Lirio Bat. En la tercera ubicación lo viene haciendo Sebrón. Quiere ganar colocaciones de Lirio. Muy agrupados los participantes. No se sacan ventaja en el codo en la vanguardia. Lo viene haciendo el ejemplar Vengador. En la segunda ubicación lo hace alguien que es Sebrón. En la tercera y cuarta colocación va Luton de Lirio. A su costado lo viene haciendo Espaltano. No encuentra pase por el lado de la pista de Vaz. Los ejemplares se agrupan y vuelcan el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes con Vengador en la delantera. Por el centro de la pista se prende Espaltano. Más atrás de Lirio. Por dentro donde se va. Último 200 metros de carrera. Se enlaba un guardo de Lirio. Se prende Vaz. Por dentro de Vengador. Último 150 metros de carrera. Se enlaba un guardo de Espaltano. Por dentro de el centro de Vengador. Más atrás donde se prende Vaz. Por fuera. Tropeza. Gran Monarca. Por Periracundo. Último metro de carrera. Espaltano. Iracundo. Gran Monarca. Vaz. Poco metro para el disto. Se van por el norte. 2, 3, 5, 10, 8, 6, 8, 6, 7, 2, 9. El canto de Vandor. Pocés.